Lo que yo habría recibido cuando yo fui muchacho y entré con los maristas, ese mismo espíritu de familia, ese mismo carisma marista, es lo que todos queríamos inculcarles también a esos muchachos, y, lógicamente, hablándoles mucho de lo que era la misión en Venezuela y de tal. Cuatro años de juniurado, con estudios propios del Bachillerato de España, después ya entrábamos en el postulantado, el noviciado, y ya, lógicamente, ahí ya tienes edad y tienes suficientemente criterio como para decidir. Y ya la decisión es la de profesar o no profesar. Bueno, pues yo vine a Venezuela con toda la ilusión de un joven de 21 años, que es cuando yo me trasladé aquí, a Venezuela, ¿no? A los ocho días de llegar ya estaba metido en una clase con 40 alumnos. Afortunadamente, tenía a un compañero que había sido compañero de juniurado de toda la vida, que estaba un año por delante de mí, y entonces fue mi mentor, podríamos decir, en el manejo de la clase, en el manejo del lenguaje aquí en Venezuela, cómo decir las cosas, cómo no decirlas, cosa que se va aprendiendo poquito a poco, ¿no? Gracias. 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 Gracias.